Música Conversamos en las portadas internacionales sobre Estambul en Turquía y esto es parte de las manifestaciones que se escenificaron ayer en la plaza Tazkim como le dijimos, bombas molotovs y fuegos artificiales fueron lanzados por los manifestantes en contra de la policía, la policía respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua, propulsión y esto es todo porque Erdogan, que es el primer ministro turco, quien quiere tumbar esa plaza para ser una plaza comercial y la gente como es una plaza con mucho arraigo político, social, incluso histórico se ha opuesto a esto y ha tomado la plaza Es un bastión de la población Es un bastión de la población, déjame no compararlo con la plaza 30 de marzo para no meterme en cosas que no vemos Vayamos de ahí a Turquía, a Venezuela porque en el día de ayer el Consejo Nacional Electoral de esa nación anunció que la auditoría del proceso electoral que dio la presidencia Nicolás Maduro ha sido confirmado y que los resultados se mantienen como fueron dados el 14 de abril es decir, que las elecciones dan como ganador a Nicolás Maduro y se queja la oposición porque dicen que ellos lo que pidieron no fue una contabilización de las máquinas sino acceder a los cuadernos donde los votantes firman e imprimen su huella y también realizar ese reporte porque dicen que hubo usurpación de identidades y que ahí fue que estuvo el fraude, no en la máquina como tal Así que esa controversia sí va a continuar independientemente de lo que haya dicho el Consejo Nacional Electoral en Venezuela Nos vamos a Europa desde Venezuela porque allí la Unión Europea le va a pedir garantías a Estados Unidos sobre el programa de espionaje la Unión Europea va a pedir a Estados Unidos que le dé seguridad que los derechos y la privacidad de los europeos no está siendo violada con este programa de espionaje llamado Prism, utilizado por el gobierno norteamericano por sus agencias de inteligencia Oye, ¿cómo es que está la cosa? Ellos le van a pedir que le den la seguridad que no le están hackeando Y es fácil Señor, le pueden decir lo que sea, pero el mundo de la inteligencia es así de sucio y va a continuar siendo así de sucio Nos vamos a Estados Unidos y esto es porque hay felicidad en muchos inmigrantes ilegales porque en el día de ayer hubo una votación contundiente en el Senado norteamericano donde ganó la propuesta de iniciar el debate en el pleno de ese hemiciclo el debate sobre la reforma migratoria estamos hablando que ganó con 84 votos a favor y 15 votos en contra una gran mayoría de los senadores apoyó la misiva y el presidente Barack Obama que vemos en pantalla habló con mucho, estaba muy, estaba contento, se le veía complacido y le pidió que continuaran el trabajo para tratar de aprobar, por lo menos en el Senado la ley para el 4 de julio, antes de y luego entonces que pasar a la Cámara de Representantes que es mayoría republicana y hay que decirlo porque el Senado es mayoría demócrata, es más fácil pasarla por el Senado esa ley de reforma migratoria le va a costar un poquito más en la Cámara de Representantes porque está dominada por los republicanos y quieren hacerle cambios y no todos están de acuerdo en la reforma migratoria pero se da la buena noticia hay apoyo masivo en el Senado y se va a iniciar inmediatamente con esa discusión que le dará la posibilidad a más de 11 millones de ilegales que residen en los Estados Unidos a poder estar legalmente en esa nación y convertirse en ciudadanos luego de 13 años y finalmente en Silverdale, Estados Unidos nos quedamos en Estados Unidos pero nos vamos a la costa oeste eso es en el estado de Washington Don Yus, explíqueme usted que está pasando ahí ese señor entró a una tienda de juguetes sexuales y se robó un maniquí sexy salió corriendo con el maniquí y dejó hasta los pies tirados lo más bonito no es eso es que él luego regresó a la tienda a buscar la otra parte no, a buscar la ropa mire, ahí se pone él una peluca para que no lo reconocieran después que fue la primera vez rompe y él fue a buscar los ajuares del maniquí de la muñeca que se llevó evidentemente la policía con estos videos pudo identificar al individuo ahí se va con toda su ropa pudo identificar al individuo y lo arrestó así que eso pasó en el estado de Washington oeste norteamericano hasta aquí nuestra vista mundial del día de hoy gracias gracias gracias